Cachai que desde hace un rato ya que ando con un dolor en el hombro pero incapacitante, así como que no puedo girar bien el hombro Pero te juro que no pensé jamás en la vida que le dije a mi mamá así como mamá, ¿tú tenías algún remedio? Porque mi mamá es la señora de los remedios, tú sabes, siempre tiene algo Tu mamá tiene una sección, un botiquín gigante en su cocina Sí, ¿no? Y a veces yo cuando la acompaño al doctor, ¿te acordás? Venía así como con bolsas de supermercado de puro remedio Bueno, la cosa es que, obviamente, como es la señora de los remedios, pensé como mamá, ¿tú traes algo para el dolor del hombro? ¿Y qué me dio mi mamá? La frotación del abuelito ¿La frotación del abuelito? ¿De dónde lo sacó? Yo esperaba un remedio, ¿no? Un homeopático de la frotación del abuelito ¿Pero qué es eso? ¿Es como una pomada? Es una pomadita Para frotarte No te hagas la lesa froncica si tú también ya me pusiste la frotación del abuelito Está el podcast, Johnny Pero te juro que me sentí tan, pero tan abuelito Y es terrible porque me la pasó mi mamá, ¿cachai? Es como que tu mamá te va a envejecer Ya, pero un dato aquí que nos estamos contando y es que la frotación ya venía usada Ah, eso sí Ese frasco, es un buen frasco El abuelito ya había usado El abuelito ya había aplicado la frotación Sí, ya había aplicado la frotación y te dieron como el raspadito de la frotación para que usted se echara ahí en el hombrito Exactamente ¿Y te sirvió? No he seguido echándome la frotación del abuelito Entonces no sabemos si funciona No, lo que pasa es que no soy tan abuelito porque todavía tengo como un aspecto de joven porfiado Si eso es lo que nos caracteriza a nosotros Que nos compran el remedio y no nos tomamos el remedio Mal estapo Por ejemplo, usted es una adulta mayor responsable que se compra su colágeno todos los lunes Sagradamente, porque hace como tres meses me empezó a doler la rodilla Cuando dije, Fran, vas a empezar a estirar las piernas Porque no es posible que estés todo el día con las rodillas doblás en la silla Estás mal sentada Así que dije, voy a bajar las piernas ¿Y qué pasó? Cagó perna ¿Puedo decir eso? Sí, supongo que lo podemos dejar Es un chiste chileno Pero me empezó a doler la rodilla y dije Oh, debe ser que me falta colágeno Entonces partí a la farmacia más barata que tenemos Que es la Cimi Que creo que también está en México Y me compré el colágeno El tema es que el colágeno empieza a funcionar A hacer efecto como a los tres meses Y ya llevo tres meses tomando colágeno Es curioso O sea, páguenos tres meses y después usted verá los resultados Exactamente Pero es que al cuerpo le cuesta procesar ese tipo de cosas Como cuando uno toma vitaminas, cosas para el pelo Tres meses es lo mínimo Suena estafa piramiel, Francisco Lo sé Pero Y esa es la cosa Que ya llevo tres meses Y no veo los que Me sigue doliendo la rodilla Tuve que hacer kinesiología Me tuve que hacer una resonancia magnética ¿Sabes lo que cuesta eso? Y resulta que tenía como tendinitis Definitivamente el momento en que uno entra al kinesiólogo Es que ya no hay vuelta atrás Es que ya no hay vuelta atrás Y tus 30 Y siendo ya unos 3 minutos Ya no hay vuelta atrás Para darle la bienvenida a la gente A este podcast Queridos amigos ¿Por qué crecí tan rápido? Un podcast familiar Sin groserías Excepto la que ya dijimos Que era un chiste Es un chiste Un chiste Un chiste Pero eso chiquillos Segundo capítulo de esta séptima temporada Estamos muy contentos Y muy on fire Como pudieron ver Por la recepción que tuvo el primer capítulo De verdad Es muy rico ver Que todavía quieren este par de VGTS Este par de 30ñeros millennials Que hablan puras tonteras en un audito Exacto Y es curioso Es curioso que nos escuche como gente joven Y se identifique un poco con nosotros Dígase más joven que nosotros Un poquito más joven nomás No, pero también tenemos gente de 18, 20 años Que todavía no está ni cerca de pasar por nuestros problemas Es que yo creo que se sienten como señora Como yo Ah, puede ser Que hay temas ahí en la pauta que vamos a hablar Que tienen referencia a ser joven Pero sentirse señora Sí, exactamente Así que eso tenemos una pauta hoy día cargada de dolores Y la frotación del abuelito Que pueden ver en la portada No es un chiste Es real Es el frasco Es el frasco Y dice Frotación del abuelito Así que cuando el Johnny la trajo Y dije ¿Qué es esto Johnny? Es que me la dio mi mamá para el hombro Y ahí está Así que le hicimos un homenaje A la frotación del abuelito No tenemos idea Dónde la venden Al cariño de mi madre Al cariño de la madre del Johnny Y al dolor del hombro del Johnny Exactamente ¿Por qué? Porque entramos en los 30 Y de verdad Cabros Que no hay vuelta atrás Que no es un chiste Uno cumple 30 Y todo se echa a perder Testimonio real de Francisca Que esta semana estuve de cumpleaños O sea, yo ya pasé los 30 Sí, pero volviste a estar de cumpleaños Y ya estáis como Claro, ya estáis con la patita Dentro de los 30 No, yo asumida Asumida totalmente Tuve mi crisis La superé Fui al psicólogo Me sirvió Conversé con mis amigas Y ya estamos en los 30 Asumidas Asumidos No bien Asumidos Lo que pasa es que Bueno De lo que vamos a hablar un poco hoy día chiquillos También tiene que ver con los dos planos Pues de que un día uno era joven Y ahora ya se asume adulto Pero se asume adulto porque el cuerpo te lo recuerda Y porque también uno cambia en cierta manera La forma en que ve el mundo La forma en que te gustan las cosas Y la forma en que hacemos las cosas Entonces pasándonos en eso Mi querida Francisca ¿Quieres poner algún tema en tabla De un día eres joven Y al otro día ¿Qué pasa? Pasan muchas cosas Es que este tema salió Porque hay un tipo En TikTok En YouTube En no sé dónde En varias partes Que hace como versiones de Un día eres joven Y al otro en tus 30 Y cuenta como chistes de las cosas que uno empieza a hacer Y uno se identifica Y si uno se identifica Que empiezas a hacer como O a repetir las cosas que te decían tus padres O tomas los consejos de tus padres Y los empiezas a aplicar Y ahí te das cuenta de Lo viejo que estás Yo creo que no pensamos O sea, uno piensa que nunca va a envejecer Hasta que empiezas a tener de verdad Dolores corporales permanentes Es como ese meme que dice Ese es el primer signo El primer signo son los dolores corporales Es como ese meme que dice Así como un día te despertaste Amaneciste cansado Y nunca más se te pasó Ese es el Yoni Tal cual Ese es el Yoni tal cual Cada día que nos juntamos Con unas amigas Aquí a pasear los perros El Yoni siempre está cansado Y de hecho el Yoni estaba cansado El otro día que era domingo Era domingo y estaba cansado Yo ya en mi estado permanente El Yoni despierta cansado Igual eso no está bien Pues Yoni Tal vez te hacen falta vitamina Yo creo que me hace falta ejercicio Y te confieso algo Porque hace poco fuimos a ver a tu sobrino ¿Te acuerdas? Sí Y tu sobrina No sé qué edad tiene Cumplió 8 Cumplió 8 Ya Y te juro Andaba pero volando Por la alfombra Hacía saltos mortales Hacía como Sí nos enseñó Todas sus gracias La araña La voltereta Hacía trapa Y te juro que yo Más que mirarla así como Qué linda Qué chiquitita Tenía una envidia Así como Maldita niña Aprovecha tu cartílago Mientras lo tengas Y te juro Y te juro Era una envidia poco sana Lo admito Pero también es como Un poco de admiración En ese sentido De que los niños Como que tienen esta suerte De superpoderes corporales Que siento yo Que al menos Yo no aproveché Cuando era cabrón chico Yo nunca fui como Un niño muy físico Por así decirlo Pero tú hiciste varios deportes Pero los hice grande Básquetbol Taekwondo Y siempre me lesioné ¿Ah sí? Sí O sea siempre llegaba Con dolores Que suponete No sé Taekwondo es un deporte Igual más o menos peligroso Típico que te pegan una patada Y bueno En ese momento No sé Andaba ahí mal una semana Y después Volvamos a la vida Ahora Yo creo que si hiciera Taekwondo Me quebré una pierna Sí Eso es lo que pasa Con la gente de 30 De los 25 en adelante 25 Así que ya si tienen 25 Vayan preparándose Pero volviendo un poco A los superpoderes De los niños Que a eso voy Uno no sé Va a jugar un partido de fútbol Con los amigos Te hacen una zancadilla Y se te quince el pie Y licenció un mes Licenció un mes Como mi hermano O una vida Eso te iba a decir Así como Vas a contar algo Francisca Una vida de lesiones Y es cierto Es cierto Y cuesta más Recuperarse cuando se es adulto Que cuando se es niño Porque obviamente Tus células Todavía se están formando Todavía se pueden regenerar Más fácilmente Pero a partir de los 25 Es cuando empezamos a envejecer A tener olor a viejo A tener olor a viejo Sí Baja la producción de colágeno Así que por eso Yo estoy tomando colágeno Así que no te rías De mi colágeno Porque yo te ofrecí colágeno Y no quieres Todos los días Sagradamente Yo le digo al Johnny Le pusiste mi colágeno El café Y se lo toma con café Eso es lo más chistoso Es que el primero que me tomé Tenía sabor como durazno Y me daba un asco Ya se transformó en un hábito Era un juguito de durazno Con colágeno Así como turbio ¿Y ese de dónde lo sacaste? ¿Cómo de dónde? ¿Lo compré? El de durazno Dígase Porque tú compras el Lassimi Sí También lo compré el Lassimi Así como dato para la gente Que quiera comprarse su colágeno Cómpralo el Lassimi Los días lunes Porque ahí hay descuento Ya, pero el colágeno de durazno ¿También lo compraste? Sí, el Lassimi ¿Y era Marquesimi? Sí Ah, los dos son Marquesimi Sí ¿Y cuál les recomendarías? También tiene sabor naranja Naranja ¿Cuál les recomiendo? El sin sabor El sin sabor El sin sabor Porque se lo pueden echar a su agüita Y no se van a dar cuenta O se lo pueden poner a su café Y no se van a dar cuenta Le cambia un poco el sabor al café Sí Como que se vuelve un poco más ácido Ya Pero como no tiene sabor En teoría no se siente Claro Claro, no es como tomarte un café de durazno Y es un sobre Claro Es un sobre al día No es tanto tampoco Y para la cantidad de sobres Que trae la caja Que son 30 Por lo que cuesta No es tan caro No es desagradable empezar el día Con un café con colágeno Después de tres meses Uno se acostumbra De hecho me da culpa Cuando no me lo tomo Pero ¿Te estás sintiendo mejor A raíz del colágeno? No lo sé No lo estoy tomando solo por la rodilla También lo estoy tomando Porque se me está cayendo el pelo Así de vieja Pero Francisca Me estoy quedando pelada Me estoy quedando pelada Y se me ha caído menos el pelo Pero se me sigue cayendo mucho El pelo Yo creo que tengo problemas De vitamina D Porque como salgo poco Y me ejercito poco ¿Tú sabés que la vitamina D Es una hormona? No una vitamina en sí Sí Es una hormona que secreta el cuerpo Que la produce a través de La absorción de los rayos solares Y otros procesos ¿Hemos vivido toda la vida en el engaño? Más que engaño Yo creo que es ignorancia Ignorancia Y no estoy produciendo la vitamina Entonces por eso te la tienes que tomar En altas dosis Y no me he hecho los exámenes Entonces me los tengo que hacer Y probablemente por eso Se me está cayendo el pelo Y tengo las uñas blandas Ahora Siento que se me cae un poco menos Con el colágeno Pero por ejemplo La rodilla todavía me duele Pero eso es otra cosa Yo creo que estamos hablando demasiado rápido Hoy día Hoy día estamos Hipeados Pobre gente De hecho en el capítulo pasado Alguien nos dijo así como Me gusta como hablan los chilenos Hoy día no le va a gustar Como hablamos los chilenos Hablamos demasiado rápido Sí, pero es que estamos como Súper emocionados On fire Porque le ha ido bien Queremos hacer un podcast entretenido Y le ha ido bien al primer capítulo Ha tenido buena recepción Esta vuelta de la temporada Así que ojalá le siga gustando Los próximos temas que se vienen Porque de verdad Que le hemos puesto pino A esta temporada Y así que Le damos un poco de pauta Por favor Un día eres joven Y al otro Te tienes que echar bloqueador Todo el día Esto lo anotaste tú Francisca Sí, porque yo soy una Una seguidora fiel Del skin care Y yo desde los 25 años Que me pongo bloqueador Todos los días Bueno, no todos los días A veces se me olvida Pero ahora, sagradamente Sobre todo en la cara Me lo pongo todos los días Sin falta A mí eso fue algo Que me llamó la atención Cuando estuvimos en Japón De hecho, porque vendían Bloqueador solar en todas partes Aunque fuera invierno Sí Y claro, las japonesas Se preocupan demasiado Del skin care Por eso son tan blancucha Sí, pero también Es porque es una Es una cuestión cultural De ser blanco Versus ser como moreno Que es como Lo sano acá en Latinoamérica Es como todo lo contrario Y por eso se cuidan N Y a mí en particular No me gusta mucho tomar sol Porque me estoy llenando De pecas Me estoy llenando De pecas Entonces por eso Yo me compré Mi gorro de señora Mis guantecitos Mi sombrilla con filtro UV Y bloqueador todo el año ¿Desde qué edad le recomendarías A todos nuestros ancianos De que nos están escuchando? A ver, si usted tiene 18 y 19 Empieza a ponerse bloqueador solar Todos los días Incluso en invierno Y aunque esté nublado Oscuro Todos los días Porque todos los días Hay radiación solar ¿Les gusta o no? Hay a poca o hay a mucha Sobre todo en verano obviamente Y en verano Pónganse un gorro Un yoki Lentes De verdad No se expongan al sol El sol Les hace mal Los envejece No estoy exagerando Es verdad Y mi dermatólogo personal También dice Y lo recomiendo un montón Y felicita a las personas Que se ponen bloqueador solar ¿Ah sí? Un yumbito para ellos Un yumbito para él Yo de repente me pongo Y para gente que se pone bloqueador Pero ¿sabes qué? Lo que me pasa a mí Con el bloqueador solar Más que un efecto en la piel O cualquier cosa Me genera Ese recuerdo De verano Porque recuerdo Ponerme bloqueador Solamente en los veranos En los vacaciones Porque también tiene un olor especial Que es como olor al coco Sí Entonces como que me da Esa sensación de Oh vacaciones Es un buen momento Como que me hace sentir bien Aplicarme bloqueador solar Y no te pones nunca Y no me pongo nunca Pero cuando me pongo Me siento bien Entonces por eso estoy triste Todo el tiempo Ya voy a empezar a ponerme A bloqueador solar Ahí está la respuesta A todos mis problemas Por Francisca Me falta bloqueador solar Me falta bloqueador solar Y tal vez vacaciones Sí también Eso ¿Qué otra cosa Ha cambiado En estos años Francisca Que te hace sentir Que ya no eres joven? Querer una freidora de aire Tienes una freidora de aire Tengo una freidora de aire Ya no la quiero La tengo Y es maravillosa Algo que contar De hecho es curioso Porque la primera vez Que ocupamos De hecho La freidora de aire Que tenemos en la casa Porque no era de nosotros Inicialmente No la encontramos Tan maravillosa ¿Te acuerdas? Porque no sabíamos usarla No, sabía plástico Horrible Asqueroso Y las papas fritas Quedaron horribles Horrible Fue como Ah, es puro ¿Cómo se diría? Así como Humo Pura moda Claro, humo Y claro Una vez que uno la aprende a usar Es maravilloso Maravilloso, sí Sí, he hecho de todo En esa freidora Excepto Quequitos Se pueden hacer quequitos No he hecho quequitos ¿Sí? Cuativo Es que la freidora de aire Más que freír Es aire caliente Que circula En círculos Y con eso Se van cociendo Los alimentos Las papas Todo lo que uno Le ponga adentro Pero no hay que Sobresaturarla Como la secadora Como la lavadora Como la vida Como cualquier cosa Como la vida Sí, sí, sí Pero Principalmente Por ejemplo ¿Qué es lo que más A ti te gusta En particular De la freidora de aire? Y aquí quiero llegar A un punto del adultez ¿Despreocuparme de las cosas? Despreocupar Bueno, por un lado Porque el aceite Por ejemplo Freír en aceite Es mucho más peligroso Sí, es caro Hay que estar pendiente En cambio tú metes Todo adentro de la freidora Y te olvidas Pero hay una cosa Que yo creo que es Como un sentimiento Adulto Más maravilloso todavía ¿Qué? Y es que la freidora de aire No deja a la casa Pasada fritura Eso es muy de adulto Sí Que la casa no quede Pasada como La ropa Los muebles El ambiente Sí Sí Porque por ejemplo El otro día Yo que para tu cumpleaños Te hice caray Pollito frito Pollito frito Y mi polerón Que yo pasaba fritanga Tu polerón quedó horrible Me dio Un asco Te juro Así como Porque hace mucho tiempo Que no freíamos Con aceite Sí Y el aceite también Ensucia todo En cambio la freidora Está sellada Cerradita Y solo después Lavas la ollita Y la rejilla Y claro Y se acabó Es mucho más sencillo El proceso de lavar Te hace la vida adulta Más sencilla Sí Esa es la maravilla Si todas las máquinas Que cocinen solas Te hacen la vida más sencilla Y eso es maravilloso Para un adulto funcional Y hablando de ¿Qué? La máquina que todo adulto Necesita o quiere Ya pero No sé si deberíamos nombrarla Tal vez no todos la quieren Es muy cara Es muy cara Es carísima Pero podríamos mencionarla Yo creo que hay gente Que ni siquiera la conoce Tal vez es una marca Que solo venden acá Probablemente Ya cuéntalo Es la Thermomix ¿Qué es una Thermomix? Digamos que es una máquina Multifuncional Que hace de todo O sea uno le pone las cosas adentro Sofríe un poquito las cosas Y de repente tienes un También pica Hace de todo Hace de todo O sea a mí me contaron maravillas Yo nunca la he visto Mi cuñada me contó unas maravillas Es una tremenda máquina Eso sí pues yo Por eso te digo Yo no la he visto Así como físicamente No sé Cómo es una Thermomix Yo una vez la vi en la casa de ella Y es un monstruo Ya Pero he escuchado todo el mundo Decir cómo quiero una Thermomix Sí porque de verdad Que hace todo Hace guisos Haces pastas Haces Sopas Haces postres Haces de todo El día que fuimos a verlos a ellos Que fue lo que había hecho ella El pollo Pero el pollo ¿Verdad? El pollo La carne Creo que hizo todo La verdad También hicieron un postre Se hicieron de todo en esa máquina Maravilloso Maravilloso Sí pero el precio no es maravilloso No el precio no lo es No No Pero nosotros Antes de la freidora de aire Tuvimos otro electrodoméstico Que también nos cambió la vida Primero en Japón Y que después dijimos Como lo necesitamos en Chile Y es La arrocera Pero la arrocera Porque a nosotros nos gusta el arroz así Porque a todo el mundo le gusta el arroz Como que es la arrocera Pero particularmente nosotros aprendimos a hacer un par de cosas que nos cambiaron la vida ¿Cómo qué? Aparte el arroz Por ejemplo esta arrocera tiene la ventaja que trae una bandeja para cocer al vapor las verduras Ah sí queda bacán Queda bacán Pero nuestro vecino aquí japonés Sí Qué rica esa receta Nos enseñó una receta para preparar el pollo El pollo El pollo Y actualmente la bautizamos como el pollo aquí Entonces como ¿Qué quieres para el bolsa? ¿Podemos hacer pollo aquí? Que es básicamente meter una pechuga de pollo Deshuesado obviamente y sin grasa En una bolsa Ziploc de plástico Lo que sea Así nomás Con agua hervida Y hay que llenar el agua Hay que llenar la arrocera con agua caliente Y dejarla en ¿Cómo se dice en español? Mantener caliente Keep warm Mantener la temperatura Mantener caliente exactamente Mantener la temperatura Una hora A veces menos Depende del tamaño del pollo Y queda Piensen que el pollo se cuece dentro de su propio jugo Y es maravilloso Sin sal Sin nada El pollo Por dos cosas que nos gusta Una El sabor es maravilloso De verdad Sublime Y queda pero con una textura blandita Así como que lo puedes partir con un cuchillo de mantequilla Y te va a salir el corte perfecto Oh Que cosa más buena Hagamos pollito aquí No tenemos pollito No tenemos pollito No tenemos pollito Lo hicimos el otro día para el carague Es que está todo tan caro Pero ya hablamos de eso en el capítulo pasado Les vamos a dejar una etiquetita aquí Para que lo vayan a ver Incluso el pollo está caro Sí El pollo está muy caro Qué bacocita Un día eres joven Y el otro día Necesitas pastillas para dormir Oh sí Yo necesité Pastillas para dormir Yo el año pasado estuve muy estresada Y estuve un tiempo tomando melipas Que son unas pastillas homeopáticas Que al final tienen melisa Y otros componentes como un poco menos intensos Que ayudan como a bajar los niveles de estrés Y te ayudan a dormir Pero ya no las estoy tomando ¿No? No ¿Tú estuviste tomando pastillas? Yo estuve tomando Cuando entré en el trabajo en el que estoy actualmente Estaba con un nivel de estrés pre-pandemia Y luego con el trabajo Y obviamente cuando uno entra al trabajo Entra súper estresado Porque yo quería estar en este trabajo Quería quedar Entonces Necesitabas el trabajo Necesitaba el trabajo Tienes una carga como de estrés Mucho mayor en ese sentido Y me empezaron a dar unos dolores de cabeza Y de cuello horribles ¿Te acuerdas? Sí, estaba súper estresante Y tuve que ir al doctor Me recetaron pastillas para dormir De hecho, de repente A veces me la tomo Un relajante muscular Pero no es una Es que no es un relajante Ah, el relajante sí Sí, son relajantes musculares El relajante sí necesita receta Pero las pastillas homeopáticas no No, las pastillas homeopáticas Ah, no Pues el ¿Cómo se llama? El neurexan Neurexan, ¿verdad? No, yo creo que El neurexan es más Un placeo Así como para Calmar No, de verdad Tiene efectos calmantes Porque tiene los mismos componentes Del melipas Pero Más intensos Verdad El melipas es más barato Sí, es verdad Y más encima que yo soy grande Entonces Probablemente Necesito una Una dosis un poco más alta Exacto Pero me ha ayudado Me ha ayudado bastante Lo que sí es triste Claro Pues cuando yo chico Yo salía a correr A jugar con los cabros chicos Y Y moría Moría hasta el otro día Sí, pero ahí está la diferencia Que salíamos a hacer ejercicio Ahora, ¿qué hacemos? Nada Nada Estamos aquí sentados Grabando Son las 8 de la noche De repente Y ya queremos ir Puro acostarnos Aparte que está helado Este invierno está muy helado No hay un capitulo sobre el invierno Así que podemos decir Que está Es muy helado Está muy helado Juan Y tenemos toda una rutina En torno a irse a acostar Me da mucha pena Porque me pasaba Lo mismo que en verano En verano lo único que quería Era que llegara a las 9 de la noche Para ir a acostarme Porque era la hora En la que hacía menos calor Y ahora en invierno Que es la hora En la que hace más frío Es cuando mejor Me puedo abrigar Estoy calentita en mi cama Tengo mi guatero Mi bolsita de agua Tu pijama de polar Mi pijama de polar Bien calentito Y nadie me molesta Y no me tengo que mover Pero eso es tan de señora Me da pena Me da pena Porque podría estar Haciendo otras cosas Dibujar Ver videos Jugar Yo eso lo hago Pero lo hago en la cama Lo que pasa es que Después de estar todo el día En el computador Seguir trabajando Por ejemplo Con un canal de YouTube O para Bueno Esa era una de las cosas Por las que Tú como adulta responsable Te compraste tu tableta Para poder llevártela a la cama Por ejemplo Y poder dibujar Pero tengo los ojos tan cansados Yo ni que no puedo Y esa es la otra cosa Necesito lentes Con filtro De luz azul O cosas así Para que no me duelan Los ojos después O la cabeza Eso es tan de viejo Lo que se llaman Los lentes de descanso Claro Como los lentes de descanso Y de hecho Hablando de vejez El otro día Que salí a la calle Porque tuve que ir a la oficina Me di cuenta que Mi ojo derecho Ve peor de lejos Creo que Sí, sí me lo habías comentado Te lo he comentado a ti Pero no se lo he comentado a la gente Sí, verdad Mi ojo izquierdo ve súper bien No tiene ningún problema Pero el otro día Me tapé el ojo izquierdo Y de verdad que No veo a O sea, veo Pero veo borroso A dos o tres metros No puedo leer los carteles De las micros Punto por ti Lo que acabas de decir Chiquillo Y esto es súper importante Nosotros los incluimos En la conversación Como que estuvieran aquí Como el meme que compartimos Pero para que se sientan incluidos En la conversación Obvio, obvio Y esa es la cosa Ahora entiendo a la gente Los entiendo a ustedes Los que no ven Cuando necesitan los lentes Para ver de lejos Porque me estoy de verdad Pensando en mandarme a hacer lentes Porque de verdad que Me molesta No ver nítidamente Con mi ojo derecho Y es un ojo Eso es lo que me da la tres Un ojo Porque yo acá En mi Metro cuadrado De departamento Veo todo súper bien Súper nítido Porque claro Lo tengo menos de un metro Pero el otro día Que salí a la calle Johnny No sabía que decía El cartel de la micro Y ahí me asusté Y lo otro Que el Johnny Tiene la mala costumbre De ¿De qué? Interrumpirme Ah Y yo estaba hablando De todo el ritual Que es irse a acostar a la cama Verdad Entonces ¿Qué hacemos aparte De ir a acostarnos a la cama Ahora que hace frío Y que me hago el water Y toda la cuestión ¿Qué hace un adulto joven Pasado a sus 30? Pone la estufita Ya Hace el water ¿Qué más? ¿Qué más hacemos Antes de irnos a la cama? No sé ¿Pichicatearse? ¿Qué te dices tú? Por favor dime Oh Ya lo sé Cómo se me olvidó Es que yo no lo hice No Y cuando no lo hacemos Nos da la carraspera en la noche A ti A mí me da la carraspera en la noche O me da C ¿Me te da C? Entonces cuando a mí me da C O te atoras O te ahogas O me atoro O me ahogo Y entonces yo que necesito Un vasito de agua Y eso es muy De los 30 Niños Y niñas Prepárense 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 Su vasito con agua Y recuerden que esa agua Si no se la toman en la noche La tienen que ir a botar al día siguiente Porque se llena de bacterias Se llena de pelusas Hay un píctel en su orezo Así que no se la tomen al día siguiente Pero tómensela durante la noche ¿Y sabéis qué me pasó anoche? Antes de dormirme También Lo que me pasa a mí de repente Que cuando te llevo el agüita De repente Llego el viernes Y hay una colección de vasos en tu velador Si Tengo una mala costumbre de juntar vasos Aquí también tengo lleno de vasos en el escritorio O de tazas Y cucharas Y cucharas Si Si una vez me hice un meme sobre eso Me troleo a mi misma Porque si Colecciono tazas y cucharas No me doy cuenta ¿Será ese un primer síntoma De que cuando seas mayor Vas a tener diagene? No 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 Pero eso es un primer síntoma Cuando eres joven Y empiezas a acumular cosas en tu escritorio Y no te das cuenta Ahí estás empezando a entrar a la adultez Y no hay vuelta atrás Si Es verdad Y se me fue la idea del agua Perdón Ah que anoche tomé mucha agua Me tomé un té antes de acostarme Y a la mitad de la noche Me quería levantar Hacer pipí Y no lo hice No lo hice No me dio la Hacía mucho frío Y dormiste con cara de hacer pipí Si Si Con la vejiga llena No lo hagan Les hace mal Después les dan infecciones No lo hagan No saben como yo Pero Francisca ¿Por qué? Cosas que pasan Notamente antes de dormir Sabes que Vieron varios puntos Reflexidos sobre Un día eres joven Y después eres adulto Pero Quiero englobarlos como en una sección Porque me acabo de dar cuenta De algo súper estúpido ¿Qué? Que La verdad que cuando somos pequeños Tenemos un montón de superpoderes Como una buena vista Una buena elasticidad Una buena capacidad De recuperarnos de golpes Incluso Sí Mejor memoria Incluso yo Ahora tengo una pésima cicatrización Yo me hago un corte Y me queda la cicatría Así horrenda Sí, terrible Cuando uno era chica Sacaba la mugre Te quedas así un pedazo de costra Pero después como si nada Eso tiene que ver Con la regeneración celular Bueno, ya Pero el punto es que A medida que vamos creciendo Vamos perdiendo Esos superpoderes Porque las células Se echan a perder La tía Francisca ahí Dando el dato duro Las células se echan a perder Bueno, que yo me corrija Las células se van muriendo Sí, también Pero dejan de funcionar Tipo Empiezan su proceso De degeneración Se echan a perder Tipo Nos vamos generando nuevas células Esa es la realidad También Alguien también me podría Redimir Porque hay células Que obviamente Se íbamos regenerando Bueno, mi punto es Que cuando ya somos adultos Empezamos a suplir Esa falta de superpoderes Que teníamos cuando chicos Con mejores decisiones Exactamente Por ejemplo Cuando chicos Sentíamos que el tiempo era eterno Podíamos hacer lo que quisiéramos ¿Cachai? Y cuando ahora somos grandes Como no tenemos tiempo Nos compramos máquinas Que nos cocinan Porque hay que ahorrar tiempo en eso Nos compramos un aspirador A robot Porque no tenemos tiempo Para andar aspirando Por favor Los pelos del perro Sobre todo Cuando empiece a pelechar O nos compramos colágeno Para volver a recuperar la rodilla Sí Entonces A la larga de la adultez Se trata de Tratar de recuperar Esos superpoderes Con lentes Para poder ver mejor O Sí O en términos generales Hacemos la vida Un poco más Igual A como era Cuando éramos niños Porque ahora Nosotros tenemos que ser Nuestros propios padres Nuestros propios adultos Siempre lo decimos acá Y a veces somos mejores adultos Con todo respeto Que nuestros padres Porque lo tenemos anotado En la pauta ¿Qué sucede cuando uno Empieza a envejecer? Se le empiezan a olvidar Las cosas Y uno compra, compra, compra Sobre todo Estamos hablando de la mercadería Y creo que ya lo habíamos hablado En otro capítulo Y también nos pasa a nosotros Si no podemos Somos de cartón De hecho Nos acaba de pasar Nos acaba de pasar Exactamente Sí Somos los padres Ya Pero Uno compra, compra, compra Y se le olvida Que están las cosas En la despensa Y en la cocina ¿Y qué pasa? Las cosas vencen El tema es que Ya hemos ido A las casas de nuestras madres Hay niveles de terror Es como En Queer Eye Cuando Anthony Se mete a los refrigeradores De la gente Y encuentra así como Oh, aquí hay vida Sí, 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 sí Así Ese nivel O polillas O cosas así Sí O un montón de cosas vencidas Y cosas vencidas Ese es el punto Un adulto No se puede permitir Aparte de perder la plata Que se te venzan las cosas Y no comértelas No usarlas Bueno, hablamos un poco Eso en el capítulo pasado De que todo estaba caro De, por ejemplo Que a veces vas A la oferta De la feria Y te venden las cosas Como un poco pasadas Entonces después Se pierden Lamentablemente Pero la idea de comprar Cosas pasadas Es que te las comas al tiro Sí, obvio El tema es que cuando uno Compra cosas que van a vencer En dos meses Te las deberías comer En dos meses Pero ahí quedan Y ahí quedan Y se echan a perder Y qué pasa Que después igual Te las comes Pero no deberíamos Obvio El tema es que Yo estaba hablando De ser mejor adultos Que nuestros padres Ah, sí Lo que pasa es que Y no somos mejores Acá deben ser wasabi Pero lleva un mes de vencido Sí, un mes de vencido No es tanto Es como cuando pasa Una semana después De que venció el yogur Pero igual te lo puedes comer Sí, obvio Bajo tu propio riesgo Sí, sí Y yo creo que todavía Estamos en una edad En que podemos Asumir ese riesgo Es un riesgo controlado Pero yo creo que En 10 años más Comerse algo Que ya lleva Una semana vencido No, nos vamos a morir Exactamente Es lo mismo que antes Por ejemplo Podíamos comer cosas De la calle Tal vez Y decir así como No pasa nada Un completo de la calle Después de un carrete A las 2 de la mañana Jamás hice eso Oh, yo sí Y no me pasaba Absolutamente nada Años que Antes de pandemia Antes de irnos a Japón Compré sobaipillas En la calle Para todos Todos Nos hinchamos A todos Nos cayó mal Y eran las sobaipillas O sea ¿Qué otra cosa? Es que me dio pena Porque estaban todos viejos Pero yo no estaba tan vieja No estaba tan vieja Pero que ya no estaba Ahí acostumbrada Y ya no tenía Los anticuerpos De los virus Que andan circulando En la comida callejera Sí, ya no tengo esa Esa flora bacteriana Ahí en el estómago Que aguanta las cosas Ahora comemos en la calle De hecho, chiquilla Tenemos un carrito De perros venezolanos Al lado de la casa Ahora Y todos los días Le he echado el ojo Y le he echado el ojo Vamos a comer un perro Vamos a comer un perro Y yo no 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 Yo sé que eventualmente Vamos a caer un día Mientras no caigamos enfermos Pero ese es el tema Es como Estamos dispuestos A asumir ese riesgo Fran Tenemos las defensas Lo suficientemente bien No sé También otra cosa Que nos pasa ahora Que estamos más viejos Y es que cuando Tomamos cerveza Como el Johnny Que está haciendo ahora Que se está tomando Una maravillosa lefe Al otro día Pero muy buena cerveza Nos cae pesado Oh, sí La caña ¿Cómo se dice caña En otros españoles? ¿Resaca? Resaca Hangover Futsukaioi ¿Cómo le dicen los mexicanos? La cruda En japonés se dice Futsukaioi Futsukaioi La cruda Y bueno Déjenos ahí En los comentarios En Spotify O en YouTube Recuerden que pueden comentar En ambas plataformas Vamos a dejar eso Como pregunta Sí, vamos a dejar eso Como pregunta En este capítulo ¿Cómo se le dice? A la resaca A la caña Al hachazo En tu país ¿Cómo le dices tú? ¿Cómo le dices tú? Hay gente que le puede tener Caña Yo le digo caña ¿Tú cómo le dices? Caña Caña Resaca Dura tres días La caña dura tres días Es verdad Sobre todo la caña de whisky Me acuerdo el año de pandemia Cuando tomamos mucho whisky Para mi cumpleaños Ah no, pero es que No, es que yo ni me hacía El uno y me hacía otro Y me hizo como seis Tú ya estabas en cura Y me dices Hájame otro Estaba borrachísima Lo siento, niño Pero era mi cumpleaños Era una fecha especial Fue hace dos años Está bien Y estábamos solos Estábamos en pandemia El problema es que El otro día me sentía pésimo Pésimo ¿Y qué hace un adulto Responsable para pasar la caña? Toma agüita Toma agüita Y ese es lo otro Que la otra vez Fuimos al cumpleaños de una amiga ¿Podís contarlo? El de la Denise ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que estábamos conversando Todos súper bien ¿Y qué pidieron los amigos De la Denise? Una jarra de agua Se me había olvidado Completamente No era un vaso Era una jarra de agua Lo que pasa es que Llevábamos todos pidiendo Un vasito de agua Obviamente para No tener caña O sea Estábamos todos En el mismo rango etario Entonces Es como una cerveza Un vasito de agua Una cerveza Un vasito de agua Y la niña estaba tan cansada De traernos agua Que fue como ya Toma en su agua Y nos trajo un jarro Un pitcher Un pitcher de agua Un pitcher En vez de cerveza Nos trajo un pitcher de agua Que aparecíamos ahí Todos muertos de la risa Tomando agua Porque es que Traguito, agüita Traguito, agüita Pero si es que Lo más indignante Que cuando llegó el agua No fue así como Chiquillas Nos trajeron nada Fue como Cabro Llegó el agua Sí, estábamos todos celebrando Así como ¿Quién quiere agua? ¿Quién quiere agua? Agüita ¿Ustedes quieren agüita? Sí, fue muy chistoso Nos faltó el tecito ¿No más onda? Si hubieran vendido tecito Sí Qué triste Y esa noche sola Aquí me tomé Un ramazote Nada más Yo me tomé un par de cerveza Estaba bien rica Sí Qué bueno Pero claro Ahora hay que cuidarse más Hay que hidratarse Después de haber tomado alcohol Te acuerdas No me acuerdo muy bien Cómo se llamaba El remedio Particularmente Pero los japoneses Tenían un Un brebaje Le vamos a decir brebaje Yo sé que empezó con Era como Ukai Ukoi Pero era una cuestión Que te tomabas Antes de tomar Y eso como que te recubría En las paredes del estómago Para que no absorbieras Tanto el alcohol Y obviamente pudieras sentir El sabor y todo Pero así no te daba La borrachera Y podías sobrevivir Y al día siguiente Ir a trabajar Exacto Porque los japoneses Tomaban de lunes a viernes Y los japoneses En general No tienen mucha resistencia Al alcohol Entonces con una cerveza Ya como que Creo que no lo probamos ¿O no? No, jamás tomamos No, jamás No, siempre digas Me arrepiento ¿Ah, te arrepientes De no haberle hecho? Sí, porque Para haber probado No sé Pero es que igual Teníamos más No, ni tampoco Podríamos empezar Un emprendimiento Francisca Tal vez importara Chileno lo intentó Chileno lo intentó Y no le fue bien ¿En serio? Cada botellita valía Cinco lucas Ah, no Cinco lucas Si se recuerda En el capítulo anterior Equivale a cinco dólares Actualmente Qué horror Ahora ya no No, ya Pero eso es por otras medidas Pero digamos que El dólar está A lucas chilenas Sí, lucas aproximadas Cinco euros Cinco dólares Una botella Es mucha plata, ¿no? No, demasiado Para evitar la caña Prefiero por cinco lucas De tacaño Prefiero Consumirme esa caña Y asumirla Hablando de tacaños Te apuesto que esto Yo no sé si lo hará La gente joven Pero nosotros Que somos viejos Lo hacemos Y sobre todo el Johnny Cuando trae sanguchito ¿Qué traes extra? ¿La bebida? No El ketchup El Johnny guarda Estos sachets Estos plastiquitos Bolsitas chiquititas Que te dan Por si sale un sanguchito Mayonesa O bostaza Y siempre trae Uno o dos En la mochila Obvio Por si sale un sanguchito En algún momento O una papita Nunca se sabe Nunca se sabe Cuando salgan unas papitas Eso lo hace la gente joven Yo creo que no No O andar con té En la cartera Sé que es más indignante Pasar una pronto Gobeck Y robarse el azúcar A ver A ver Que falta de respeto Porque si te recuerdo Este año Fuimos a tomar desayuno A la playa Y ninguno llevó azúcar Y una como buena señora Dije Imposible que yo no tenga azúcar En la cartera Dicho y hecho Tenía azúcar Y no salvaste el desayuno Me sentí orgullosa Como una buena señora Te juro De haberte robado ese azúcar No, no, no O sea No era robada Probablemente me la Me sobró de algún café O de algo que fui a tomar Pero una como buena señora Por si acaso La guardé por si acaso Y nos salvó Eso es muy de señora Sí, eso es muy de señora ¿Qué otras cosas hacemos De señora Volviendo un poco también A facilitarnos la vida Tener pastillero Tú tienes pastillero Pero por supuesto Ahora que lo uses Otra cosa Yo no tengo pastillero Pero tengo el cajón del velador Lleno de pastillas También Tengo ahí una ración De paracetamones Por si me duele la cabeza Y también admítelo Y tenemos un Una Como una frutera O un Como para guardar el pan En realidad Lleno de remedios Que al final no son Al lado de la mesa Para tomar el desayuno Claro No es como el Bowl del pan Es como el Bowl de los remedios De los remedios Para el tamol Las pastillas La ratadina Todas esas cosas Para la leche Para los dolores musculares Para los dolores de cabeza Ahí tenemos de todo ¿Te duele algo? Anda al pastillero De la cocina Exactamente Sí Tener pastillero Pero el pastillero Más que nada Cumple la función de Racionar Y organizar Tu dosis De pastillas diarias Pero como no tomamos Tantas pastillas diarias En estos momentos No es tan útil Pero yo he visto Mis abuelos preparar Sus pastilleros Semana a semana Sí Es que se toman Como siete remedios Todos los días Obvio Día y noche Y a eso voy Porque sobre todo Son pastillas Que no has tomado Toda tu vida Entonces no tienes El hábito Y te puedes confundir Además Sí Entonces es súper importante Organizarse A esa edad Es súper importante Organizarse Sí Pero por suerte Todavía no estamos En ese edad Yoni ¿Sabes en qué edad Estamos? Y esto es una bendición De la pandemia Estamos en la edad En que ya no nos gusta Quedarnos carreteando Hasta tarde De hecho Y yo lo comenté Creo que en el capítulo De la procrastinación El 80 Que si me cancelan Un evento O una salida Yo soy la más feliz Con todo respeto A mí me encanta Salir con mis amigos Pero si me cancelan La salida Qué rico quedarse Qué placer Qué placer más grande No, yo agradezco Que mira Durante la pandemia Bueno, lamentablemente Tuvimos Porque chileno No se supo Portar bien Tuvimos Toque de queda ¿Te acuerdas? Entonces Algunos locales Estaban cerrando Muy temprano Sí Y durante un tiempo Yo agradecí eso Así como cuando salíamos De repente a tomar algo Oye, ¿sabes qué? Todo el mundo Bueno, todo el mundo Todo el mundo alrededor De nosotros Que tiene la misma edad Que son muy señores Estaban todos súper agradecidos De eso Como volver a la casa tempranito Que los carretes Terminen temprano Porque así alcanzas A tomar el último metro Y llegas a tu casa bien Tal cual O llegas a acostarte A hacerte tu tecito Alcanzas tal vez Incluso a ver una película En Netflix Antes de acostarte Es verdad Llegas a una hora decente Pero ya no No, ya no Ahora te puedes quedar Hasta las tantas Pero muchos agarramos El hábito Sí, eso sí O incluso el tema De ir al supermercado Más temprano También Hoy, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando cerraban el supermercado Muy temprano Y yo no alcanzaba Y yo no alcanzaba a ir Después del trabajo Teníamos que ir corriendo Al supermercado Hoy entre medio del trabajo Sobre todo los que trabajamos En la casa Alcanzamos a ir Pero los que trabajaban fuera No alcanzaban a llegar Igual lo lamento por la gente Que trabaja en los supermercados Porque podían ellos Llegar más temprano a su casa Pero no nos hacen La vida más fácil A los que también salimos A la misma hora que ellos Sí, o sea Tal vez debieron Harse coordinados Para abrir un poco Hasta más tarde O abrir un poco Más temprano incluso ¿Cachai? Antes del trabajo Pero tampoco abrían Más temprano No Y si no abren más temprano Pues sigue abriendo a las 8 Ahora a las 8 Por último llevan a la recente En un principio abrían A las 10 O a las 9 y media ¿Te acuerdas? Sí, verdad Entonces ya estábamos trabajando Y nos cansábamos ir en la mañana Ya, pero estábamos ahí Como recién saliendo Ya, me estoy quejando De la pandemia Sí Que no me hizo más fácil La vida La vida de adulto Oye ¿Cerremos la lista? ¿Cuál es el último punto Que está en la lista? Alcanzo a leerlo Así que por favor Dígamelo usted ¿Cómo que no alcanzas a leerlo? Es que no lo tiene ya Pero no es que no lo puedas leer No, no No, sí Yo tengo buena vista Ya Bueno ¿Qué pasa cuando uno come mucho? Toma mucho Y está viejo Acidez Acidez estomacal Debo confesarte El fin de semana Estaba con una acidez Terrible en tu cumpleaños ¿Y por qué no te tomaste Una sal de fruta? De estupido Se me olvidó Bueno, para la gente Que no sepa Lo que es la sal de fruta Es un tipo de Polvo efervescente Que se le echa al agua Tomando el agua Tita dice no Ya, pero no Para por favor Tomate un desfruta Y No le estamos haciendo promoción a nadie Pero el comercial era muy bueno El comercial era muy bueno Pero Uno lo recuerda con cariño Porque la canción era muy buena Pero cuando era chico Uno no tomaba sal de fruta Uno no entendía Por qué alguien iba a necesitar eso Ahora uno lo entiende ¿Tú qué chicas que yo Cuando chico iba a un cumpleaños Me comía los chispops Me comía los soflitos Los cuchiflí Tres completos Jugaba Agarraba los dulces de la piñata Y como aviones Y como tuna Y por eso salí tan alto En alguna parte Ah, sí, por supuesto Ahí están todos los suflitos Ahí están todos los suflitos Me hicieron crecer Me faltaron más suflitos también Yo creo, viste Suflitos Más chispop Más chispop Por eso me quedé chica Por eso te creíste El chispop Pero ahora Yo soy una fiel Devota De la sal de fruta Porque cuando me da acidez O este reflujo estomacal De verdad que la sal de fruta Ayuda un montón Sabe horrible Pero no sabe peor Que esos tecitos calientes Que te tomas Para el refrio Que eso también es muy de viejo ¿Sabes lo que me pasa también Cuando Ahora que pienso Que Sobre todo que vivimos Una pandemia Y todo el asunto Y es como que Oportunidad que tenemos De celebrar Festejar O comer Incluso Es como que queremos Comernos el mundo Porque Total Ya Si nos vamos a morir Si llega otra pandemia Si la guerra Si todo está caro No sé Como que querés comerte el mundo Pasarlo bien Y Se nos Olvida De que nuestro cuerpo No está preparado Para esas cosas ¿No te pasa? Que nuestro cuerpo No es el mismo de antes No, que nuestro cuerpo No es el mismo de antes Yo creo que ahí es donde Más se resiente El tema de los 30 Que lo sientes en el cuerpo Porque si fuera una cosa De que Me veo bien Y me siento bien No me sentiría vieja Pero Me duele la rodilla Me duele la cabeza Tengo acidez Se me están marcando Las arrogas del entrecejo Que más Me están saliendo pecas Por el sol Entonces El cuerpo te dice Y te grita Estás viejo Pero también tiene que ver Con un poco de mentalidad Ah sí Yo soy una señora hace rato O sea Tú naciste señora Todo el mundo me dice eso Yo no era una señora Me empecé a señorar A señorar A señorar Sí Digámoslo así Cuando me fui a vivir Con mis abuelos Sí Ahí agarré Muchas malas mañas De señora Señora Además de 60 Absolutamente Sí Mi mamá decía Oye sí Respondes el teléfono Igual que tú Y es verdad De hecho un día Me di cuenta Y fue como Oh no Soy una señora Después cambié No pero por ejemplo Pienso Cosas que me gustaba Hacer cuando chico Que yo pensé Que las iba A hacer todo el tiempo En la vida De aquí en adelante Que era como Tener tiempo para jugar A mí me encantaba Como agarrar mis juguetes Ponerles poses Jugar Igual de repente Lo hacemos con las figuritas Armar lego Sí pero lo hacemos Una vez al quinta Y lo hacemos Una vez al mes Lo hacemos Desde nuestra comodidad De limpiar la figurita De cambiarle la pose Y todo el asunto Pero no nos tiramos al suelo A eso quería ir Johnny el otro día Apenas me pude tirar al suelo A recoger los dulces de la piñata Eso mismo A eso quería llegar A nuestra falta de actividad física Y Pero pasa más que nada Por un tema de necesidad Caché Como que Todos lo tenemos muy a mano No necesito agacharme No No necesito agacharte Eso es el tema Si me agacho Me agacho para hacerle cariño al perro Si tú te agachas Te cruje las rodillas A mí me crujen muchísimo las rodillas Ya A mí todavía no me crujen Yo a veces no me agacho Por miedo De no poder pararme de nuevo Ese es otro nivel De mi jefe Absolutamente Pero Extraño como esa sensación Y sobre todo Lo que te decía De tu sobrina De que Se tiraba al suelo Hacía la araña Se paraba Sí, ya la quiero ver a mi edad A ver cómo A ver cómo se levanta del suelo Después de haber recogido No sé Un lápiz que se le cayó Pero voy al punto De reflexionar ¿Por qué dejamos de hacer eso? Porque a la larga Lo dejamos de hacer una Porque nos enfocamos En otras cosas Dígase Sí En la vida En estudiar Sobre todo que Uno estudia Y estudia en un escritorio Trabaja en un escritorio Viendo una pantalla Dejamos como De hacer cosas Sobre todo que liberan Endorfinas Por ejemplo Es que intercambiamos Las cosas Por las cosas Que nos producen endorfinas Por ejemplo Pasamos de jugar Con los juguetes Agachados en el suelo O jugar con barro A ver videos En youtube Es un tipo de endorfinas Pero ¿Por qué eso Debería ser más entretenido? No sé Es parte del proceso De crecer Poyoni De hecho No sé si te pasó Tal vez no te pasó Pero hay un momento En la vida Cuando empieza Como a entrar En la adolescencia Y quieres ser como Cool Y popular Y popular Y estar como en la onda Con tus compañeros Según la generación De la que seas Y encuentras que Jugar con juguetes En el suelo Es muy infantil Y no te quieres ver infantil Te quieres ver más maduro Más adulto Más responsable De tus acciones Y es un cambio Que hace tu cerebro Aparte de las hormonas Que eso también afecta Tu forma de pensar Y es una cuestión Muy científica Comprobada Y toda la cuestión Sí, Poyoni Incluso me pasa Que me cuesta ver adultos Por ejemplo Hasta sentados en el pasto Es que les duele la rodilla Y yo los entiendo Eso voy Pero será un tema cultural De que De que es como No, los adultos No se sientan en el pasto Como que Nosotros por ejemplo Ahora llevamos nuestra mantita Sí En vez de ir Porque no nos queremos Ensuciar los pantalones Sí, obviamente Aparte que a veces Vamos a parques Donde está muy húmedo Y está con barro incluso No, y si nos sentamos En el pasto húmedo Nos resfriamos Y no queremos ensuciar La poca ropa que tenemos Sí, porque después ¿Quién la lava? Exacto ¿Quién la lava? Ya no están los papás Ahí lavando la ropa El cabre chico Que se fue a jugar Todo embarrado Exactamente Somos nosotros Los que lavan la ropa Somos nosotros Los que se resfrian Somos nosotros Los que compramos los remedios Entonces la lava Tiene que ver Con un par de decisiones De comodidad Quizás Sí, comodidad Y responsabilidad Responsabilidad Con tu salud Con tus rodillas Por eso hay que tomar colágeno Qué terrible Qué terrible qué Tener que serte responsable De tu ¿Cómo se diría? De venimiento No Esa no es la palabra Desgaste Sí, po Desgaste Porque uno se va desgastando Nomás Sí Sí Piensa que el cuerpo Es como una máquina Que si uno la va Puliendo Y brincando Forever young I wanna be Forever young No Ya no Ya no Ya no fue No se trata de vivir más Se trata de vivir mejor Sí Sería maravilloso Llegar a los 80 Y que no me doleran las rodillas Sí, pero si eso significa Que tengo que seguir trabajando A los 80 Porque no me duelen las rodillas Porque estoy tiki-taka No, gracias Ah, sí No, 80 años en este mundo Ya ha sido mucho Aparte que cuando tengamos 80 El calentamiento global Se viene en 30 años más No, gracias De hecho está como en 5 veces Probablemente, ¿cachai? No, no, gracias No No, no es lo tuyo No es lo mío No Lo mío es Pedir cafecitos en coffee Así que vamos a empezar El espacio publicitario Antes de que se nos siga Pegando la carreta Por favor Y es que queremos recordarles Que bajamos los coffees Los cafés en coffee A Luquita Así que pueden apoyarnos Solamente por Luquita Porque cumplimos la meta anterior Que yo no recordaba cuál era Que era comprarle baterías nuevas A las cámaras Y se las compramos Y se las compramos Para que ustedes sepan Que invertimos bien Esos dólares ahí Y ahora queremos comprar Un disco externo Un disco más grande Un disco Un don de los telas Necesitamos respaldar Necesitamos respaldar Estos podcasts Las gráficas Estamos quedando sin espacio Los videos de YouTube Todos los vlogs Que en algún momento El Johnny va a hacer Así que esa es la siguiente meta En coffee Así que con una Luquita Así nos pueden ayudar Chiquillos Pueden apoyar el podcast El contenido en YouTube Exactamente Y todo eso Bueno y en general Bueno de hecho Yo tengo que arreglar mi computador Porque quedó desactualizado Así que De hecho el Johnny No puede abrir Photoshop Sí Ese nivel de desactualización Ese nivel de viejo Anda como Usted ya no Su computador no Da para abrir Photoshop Para abrir Photoshop ¿Tú qué chicas Hay gente que todavía Usa Photoshop CS6? Sí Absolutamente O sea Yo podría instalar CS6 Y me va a correr Sí lo sé Y eran buenas Versiones de Photoshop No tienen los filtros neurales Pero no los necesitamos El problema es que Yo tengo la cuenta legal Y en la cuenta legal De Creative Cloud No te permiten instalar Versiones tan antiguas Estos malditos Pero si usted es buen Pirateador Pirateo Pirateo Pirata, pirata, pirata Solo el Photoshop Solo el Photoshop Que es lo único que necesitamos De hecho el Photoshop Y el After Effects Ya no me corren No te corre el After Effects No pero el After Effects Sí me da la opción De instalar una versión Muy antigua Bueno no lo actualices Johnny Quédate con esa versión Y no lo actualices Y no lo actualizaré jamás No hasta que podamos Comprar un Mejores componentes Mejores componentes Los componentes Hablando de los componentes Los componentes Sí Y eso pues queremos también Esas son cosas para el doctor Recordarles que pueden Dejarnos sus comentarios En YouTube En Spotify Y que nos califiquen En Spotify Exactamente Queremos que toda esa gente Maravillosa que nos siga En Instagram En Spotify En YouTube Que de hecho Ahora tenemos mil cuadros Se subieron Cuatro seguidores más Que vayan sus cuatro seguidores A la aplicación En su celular De Spotify Porque solo lo pueden hacer En el celular Y nos dejen una calificación Puede ser hasta tres estrellitas Somos felices Pero queremos subir Tres estrellitas Sí porque puede que no les guste No déjenos las cinco Déjenos cuatro por último Cuatro Cuatro le acepto Si no somos perfectos Pero si les gusta cinco Si usted se entretuvo Se rió Le hicimos su mañana Más agradable Nos deja cinco Nos deja cinco Cinco estrellitas Si llegó hasta esta parte Del video Dejenos las cinco De hecho Y hablando de esta parte Del video Queremos saber También en los comentarios Qué les parecen Las nuevas intros Y autros O dígase Las salidas del podcast Porque no sabemos Si se dieron cuenta Pero Bochito Ya no está ¿Por qué se fue? Se fue porque nos dijeron Que no les caía bien Y se marchó Sí Entonces Déjenos sus comentarios Algoritmo 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 Solamente algoritmo Solamente algoritmo Sí No los queríamos perder Así que dijimos Ya Bochito Fuera Ya Bochito Adiós Vamos a partir Esta cosa Nosotros Esta cosa Se puso buena Sí Al capítulo 81 Nos vinimos a dar cuenta Que la cuestión No funcionaba bien Así que Un poquito tarde Un poquito tarde Somos un poco lentos Lo sentimos Sí un poquito lento Nos cuesta Nos cuesta Pero aprendemos la marcha Rápidos de lengua Pero lentos de cerebro Para que nos dejen ahí También sus comentarios Sí exactamente Chiquillos También recordarles Nuevamente Si quieren apoyar Un poco Un emprendimiento Recuerden que Sanko Handmade Está rematando todo Porque el emprendimiento Se va a cerrar Y recuerden que también Tienen un 20% De descuento En nuestro auspiciador Beta Store Aplicando el descuento Yo escucho PSDR Tal cual Exactamente Aplicando el cupón Y sobre todo Para la gente Que nos escuche Que sabemos Que son bien Otakus Beta Store Se alió Hizo una alianza Con Kaiju Serigrafía Y también Sus poleras Van a estar Con un 20% De descuento Todo lo que está Todo lo que está En la página De Beta Store Tiene el descuento Aplicado Exactamente Y hay unas poleras Tan pero tan lindas Nosotros igual Les compramos Los chiquillos Pero no aplicamos El descuento Porque sería muy Sinvergüenza De nuestra parte No Yo cuando les he comprado Les compro Les compro Somos ratas Pero no tan ratas No Es que uno no puede ser rata Con sus amigos Uno tiene que apoyarlos Cuando crean En el emprendimiento También de ellos Pues obviamente Eso no significa Que yo no compre cosas Que ellos ya tengan En descuento Ah obvio Aprovechar los descuentos Que ya tienen Obvio Pero no voy a usar El cupón Que es para la comunidad Yo ¿Cachai? Muy bien Así que Eso Eso chiquillos Esperamos les haya gustado El capítulo de hoy día Esperamos También sus comentarios Tanto en YouTube Como en Spotify Y que nos cuenten también En cosas O en qué gestos O en qué cosas En su cuerpo Sienten que ya no son Tan jóvenes Y que se van dando cuenta De que ya han cambiado Si Se hacen la realidad Llega un momento En que esta cuestión Ya es innegable Uno ya no es un lolito Sea la edad que sea Que tengan Uno se empieza a dar cuenta Que ya no puede hacer Las cosas que hacía No sé Hace 5 10 años No Uno ya no es un lolito Hay que empezar a admitir Esa Esa Y yo creo Principalmente para mí En el último tiempo Sobre todo Después de este último trabajo Así como para Para largar Con una última conclusión Que uno ya no se puede Poner la misma ropita De antes O sea ¿Cómo? Dígase que uno ya No se ve bien Con ropa de adolescente Muy bien Mira tú Porque por ejemplo El otro día Yo fuimos No vamos a decir la tienda Pero fuimos Una de estas tiendas Caritas de los malls Y me puse un abrigo Oye Y me veía terrible Mino Tú estabas ahí loca Tú me dijiste Ay Johnny Cómpratelo Pero estaba terrible Sí Estaba caro Pero usted es un adulto Que trabaja Y se lo puede costear En cuotas ¿Cómo das cuotas? El tema es que Claro El Johnny pasa usando Polerones Jeans Zapatillas Zapatillas Como los protestantes Pero eso fue hace muchos años Son como de 2011 2012 De hecho como La época de los pingüinos Fíjese Jeans Polerones Zapatillas Esos son Ese es el perfil El Johnny tenía ese perfil Y cuando lo vi con Ese chaquetón Ese abrigo largo Se veía De su edad De su edad Exactamente Y es algo que Hemos aprendido en Queer Eye Como diría Tan Mi Queer Eye favorito Uno tiene que empezar A vestirse a cierta edad Para demostrar ¿Ves mi amigo? Te ves tan casual En este vestido En este estilo Es aún tú Pero más casual Como como dice El French talk El French talk El pliegue francés Sí Y el Johnny Berindio va a aplicar El pliegue francés Y está aprendiendo De a poco A vestirse acorde a su edad Esa es la cosa Acorde a La experiencia Que uno también quiere representar A lo largo También es eso Es el tema Vestirse como para el trabajo Que uno está postulando O vestirse también Para como tú te sientes Con la vida Y como Quieres también Como que los demás Te vean Eso no quiere decir Que vamos a dejar De usar poleras Con monitos O cosas así Para la oficina Pero debajo Encima de la polera Nos ponemos una chaquetita Un poquito más formal Un abrigo elegante Claro El otro día por ejemplo Yo salí con mi abrigo Pero me puse Mis zapatillas de Animal Crossing Ah obvio Me llamo el cool Estás usando tus Mis zapatillas de Animal Crossing Edición no sé cuánto Sí Sí Las de Puma E hice un Puma Pero si son de Puma Sí sé Pero te vienes guapa Gracias Bueno a ti también Te queda muy bien el chaqueto Pero está muy caro Muy caro Sí Yo creo que igual Me lo voy a comprar Pero Muy bien En cuotas Y no este mes El próximo mes Son compras que uno programa Como hablamos en el capítulo pasado Eso es muy de adulto Exactamente chiquillos Así que Un día eres joven Y al otro Programas las compras Para el siguiente mes Obvio porque tienes que hacerte cargo De tu dinero Porque todo es dinero Sí En este mundo Pero eso es algo Que tenemos diferente con los niños Que ahora tenemos poder adquisitivo Pero No tenemos ni energía Ni tiempo Claro Y algo Tienen poder adquisitivo Depende de qué También te lleva En la vida De qué buenas decisiones Hayas tomado Sí Y a veces Podrías ganar Un muy buen sueldo Pero si no sabes Controlar tu dinero O tus impulsos DJ Puro comprando Completo ¿Completo? Completo Yo creo que toda la gente Se gasta la plata Es un completo Pero es que un completito Es que un completito Y sopa y pillas Y sopa y pillas Pero en el invierno No más Y yo los entiendo Porque ahora la sopa y pillas Como subieron Te jode completamente La economía mensual De hecho en la última encuesta Que hiciste en Spotify Según los caros Lo que más subió Aparte de todo Fue creo que el aceite Y después la sopa y pillas Y después post todo Y post todo Y post todo Así que eso chicos Vamos a estar dejando Constantemente encuestas Preguntas y todo En Spotify Métanse a todas las redes Escuchen Nos quieren Nos den Nos su amor Suscríbanse Y nos vemos La próxima semana Adiós Para los que se quedaron Hasta el final Esto es PCTR ASMR Adiós Besito besito Chau 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 chau